A ver, lo que a mí me dicen es que... Kylian Mbappé le ha comunicado a su entorno que si por él fuera, él querría salir del PSG hoy mismo. El Mbappé se quiere ir del PSG. Si fuera por él, sería este mismo verano. Hace tiempo que se arrepiente de lo que ocurrió en mayo. Y se lo ha dicho a su gente más cercana. Lo que pasa es que él tiene contrato como mínimo hasta 2024. Y yo pregunto y me dicen... La historia de Mbappé y el Paris Saint-Germain ha llegado a su fin. No hay más. La decisión por parte de Mbappé está tomada. ¿Cuándo le deje salir el Paris Saint-Germain? Si es este verano, Mbappé saldrá este verano. Pero yo no creo que el PSG le deje salir este verano. O sea, podemos hablar de que la relación de Mbappé con el Paris Saint-Germain tiene fecha de cruzada. Y es el verano de 2024. Lo que decimos, el verano pasado, recuérdate, y pasó lo que pasó. Y efectivamente, si se va Messi este verano, no puede dejar marcha al Mbappé también. Sería un fracaso de los dirigentes de PSG. Bueno, amigos, ya tenemos dos partidos. Uno en el cual el Madrid le ganó a Liverpool. Y este que gana por goleada contra el Barcelona. Y la noticia al día siguiente termina siendo que quieren fichar a Mbappé. Y es que Doaguirre, como ustedes acaban de escuchar, dice que Mbappé le ha comunicado al PSG. Y otra vez vuelven a insistir con lo mismo, que quiere salir. Y yo tengo varias dudas. O sea, creo que ustedes ya habrán visto las razones por las cuales dicen que Mbappé quiere salir del club. Y me parece que, bueno, que podría tener sentido lo de los derechos, que esté arrepentido, que digan que hoy rajó del club. Aunque yo también les podría decir que tal vez no es que esté rajando, sino simplemente dejando en claro que él no es el PSG. O sea, diciendo, yo no soy el que manda aquí. Yo no soy el que ficha. Yo soy parte del PSG, no es el Gillian PSG. Yo creo que el punto principal que debemos de tomar aquí es que nos está diciendo que cree que para el 2024 Mbappé ya no sigue. O sea, que este verano no puede asegurar nada. Y si esto es así, pues no entiendo nuevamente por qué nos quieren llevar a una especie de campaña en la cual lo más probable, como ya sabemos, es que nuevamente Mbappé no llegue. La verdad es que, como les digo, o sea, le ganas al Liverpool, le ganas al Barcelona. Y que la noticia sea Mbappé al día siguiente me parecía un poco ridículo. Y pues bueno, tengo dudas porque el mismo Edo Aguirre fue el que dijo que el PSG este año ya no iba a tener ni dinero para poderle pagar a las estrellas. Y podríamos decir que ha mentido a Edo Aguirre. Pero también podemos decir que, por ejemplo, Manu Sainz, que al final terminó diciendo que Cristiano iba a ir al Nasser y se cumplió. Y también dijo antes que todos que Mbappé no iba a llegar al Madrid y se terminó cumpliendo. Pues que él mencionó que podría ser posible que viéramos a Messi y a Mbappé el próximo año en la Liga Española. Que había una posibilidad. Entonces, quiero decirles el punto positivo de que al menos se esté mencionando el posible fichaje de Mbappé. Y es que mi mayor temor termina siendo que al final a Mbappé no le terminen fichando. Pero espero que esta noticia sea cierta porque al final me preocupa que el Madrid caiga en lo que puede ser un barcelonismo. Creo que a pesar de que el mismo madridismo es tonto y quieren fuera Ancelotti, pues me temo que afortunadamente no van a tener lo que ellos quieren. Porque Ancelotti creo que puede ganar esta Champions, va a ganar la Copa del Rey. Se está manejando de forma tal en la cual no molesta a Florentino Pérez. Y creo que si al final no se ficha en Mbappé y si Ancelotti no se va de este equipo, no terminarán trayendo lo que es mi mayor temor a cualquier entrenador que se les ocurra por ahí y que hagan fichajes simplemente por fichar y terminen echando a jugadores por echarlos. Con Ancelotti quedándose un tiempo más, nos aseguramos que aunque nuevamente el Madrid no fiche absolutamente nada, no va a tomar decisiones precipitadas. Porque me parece peor que se precipiten al simple hecho de que falten jugadores, ya que Ancelotti lo hace manejar bien y si continúa Ancelotti, estoy seguro que lo puede hacer bien. Y en el fondo creo que a lo mejor este año se termina siendo un fichaje que pueda ser necesario. Y que ya se los he dicho, o sea, yo creo que Mbappé sí es un jugadorazo y evidentemente no puede decir, es que no te queremos. No me gusta lo que se dice de él y lo que se intuye de que de verdad él es el que manda. En el fondo espero que sea mentira, porque si es cierto, pues sí me temo que pueda hacer malas cosas, pero obviamente creo que con Florentino Pérez nunca va a poder tener el control, a no ser que Florentino Pérez se lo quiera dar. Y eso sí me preocupa un poco. Pero también he defendido que Mbappé, quedándose en el PSG, ha buscado que el proyecto deportivo sea lo principal, que hayan jugadores bastante buenos. No le han hecho caso del todo, los del PSG fueron los que ficharon a Messi, a Neymar, y Mbappé se quiere deshacer de ellos para poder competir de verdad. Entonces podríamos decir que su actitud y la forma en la que consigue las cosas no ha sido buena, pero su objetivo al final no está mal encaminado. Y en el Madrid no creo que tenga problemas con la mentalidad del tipo de jugadores que hay, por lo tanto no lo veamos con la necesidad de hacer lo que hace en el PSG, por así decirlo. Desafortunadamente me cuesta decirles si es verdad o es mentira esto que hice de Aguirre, porque al final no sabemos, y estas personas sí que manejan información. Pero como lo hemos comentado antes, es que muchas cosas que dicen, en muchas ocasiones, también dan noticias falsas a propósito para manejar ciertas agendas, o poder mover algo por ahí. Y ese es el gran problema, usan a personajes como Edo Aguirre para moldear ciertas operaciones. Así que como puede ser verdadero, también puede ser algo verdadero que cambie de última hora, o algo totalmente falso, o algo medianamente verdadero. Pero pues bueno, ustedes comenten acá abajo qué piensan de esto de Mbappé. Y pues nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!